En otro tema, John Henry Ramírez de 38 años recibirá la inyección letal mañana en Texas, pero su pastor Dana Moore podrá rezar en voz alta con él y sostenerle la mano hasta que el corazón deje de latir. Esto es gracias a que su caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor de que Ramírez en sus últimos momentos de vida sea acompañado por su guía espiritual, quien terminó convirtiéndose en su amigo. Ramírez fue condenado a la pena de muerte tras apuñalar 29 veces a una persona en el año 2004.